de la tarde, vea usted, tenemos ya información de un vehículo volcado en ruta a Sololá, vea usted, aparatoso el accidente, igual que el que vimos en la mañana en ruta interamericana de un camión cargado de brócoli, ahora también este pequeño pick-up sobrecargado con mercadería, volcó aparatosamente en la ruta que conduce a Panajachel en Sololá, se reportan solo daños materiales, Mario Guzmán que está con nosotros en línea y nos tiene todos los detalles al respecto, adelante Mario. Gracias, Axel, dejen que comentarles que uno para todos occidentes se ha registrado en kilómetro 141 de la ruta que comunica de Sololá hacia el municipio de Panajachel, donde un pick-up, y se conoce las causas, volcó acá en este kilómetro, dejen que comentarles que este pick-up venía cargado de azúcar, también venía cargado de tantos productos básicos, según manifestaba el piloto que se dirigía hacia el municipio de Panajachel, salió del departamento de Sololá a entregar este producto, pero a llegar acá en esta bajada, pues, perdió el control de este vehículo, volcando aparatosamente acá en la cinta asfáltica, ya en estos momentos se encuentran pues agentes de la Policía Nacional Civil para resguardar también ambas filas de vehículos que les pasan, citan acá hacia el municipio de Panajachel, como hacia el departamento de Sololá, estas dos personas que venían acá, pues, han salido nada más con crisis nerviosas acá, entonces, ya atendidos en el lugar y, por supuesto, solo queda el vehículo que quedó con adiantas hacia arriba. En comentarles, entonces, este accidente de la ruta de Isololá hacia el municipio de Panajachel, precaución a todos los pilotos quienes se visitan acá en esta ruta. Mario, se conoce qué pudo haber causado esto a la alta velocidad, porque por lo recurrente de todos estos casos, siempre es el piloto que excede la velocidad, pero acá estamos viendo que la carga que llevaba prácticamente era demasiada para el peso del mismo vehículo. Según manifestaba, tanto también el piloto que venía sobrecargado, donde en esta vuelta, pues, el peso mismo de todo el producto que traía de canasta básica, pues, lo dominó y él perdió el control volcando acá para totalmente las dientes que se han quedado para arriba también, realmente, ahí, pues, de toda la pérdida de producto que él transportaba hacia el municipio de Panajachel, pues, ha quedado tirado acá en la cinta asfáltica y, por supuesto, ellos resultan con crisis nerviosas a él y a su acompañante que venían en este pit-up de color azul, pues, que ha quedado volcado acá en esta ruta y ya está, pues, también coordinando tanto con la policía municipal de tránsito para poder también liberar la ruta y, por supuesto, sacar también este vehículo de la ruta que comunica de Torolá hacia Panajachel. Precación, entonces, para todos los pilotos quienes transitan en esta ruta, hacedle la información que se genera desde el departamento de Torolá. Muy bien, gracias, Mario Guzmán. Vea usted, es una de las situaciones que siempre suceden en ruta, la alta velocidad, acompañado de imprudencias y responsabilidades al sobrecargar los vehículos, no solo iba a mercadería, escuche usted, iban más de cinco personas dentro de la cabina, según nos informan los socorristas y, obviamente, esto, pues, genera prácticamente la irresponsabilidad y vulnerabilidad en ruta. Afortunadamente, no estaba el asfalto mojado, sino otra cosa estaríamos contándole.